Yo lo recibí a los 15 años en bomberos, cuando él llegó con sus 15 años. Y es un hombre que amaba mucho su institución. Miguel conocía desde la adolescencia a su amigo, el suboficial mayor Carlos Retamal Jaque. Juntos eran bomberos de la segunda compañía de Melipilla. Hoy fue a despedirlo. Era conductor nuestro, voluntario, rescatista, muy activo. Oriundo de Linares, el nuevo mártir de carabineros, ingresó en 2003 a la institución. Estuvo en San Antonio, Pomaire y Melipilla. Desde 2016 cumplía funciones en la primera comisaría de San Antonio. Pero la noche del martes su vida terminó. No sobrevivió a la brutal agresión con un cierro en una fiscalización a carreras clandestinas en San Antonio. Tenía 19 años de servicio. Y hoy es un día triste porque aparte, hoy cumplía 25 años en la institución, en el Cuerpo de Bomberos de Melipilla, y aparte es su cumpleaños. Buenas tardes, soy el sargento segundo Carlos Retamal de la prefectura de San Antonio. Y quiero mandar un saludo a la Alianza Las Pulgas del Liceo Nacional de Lleguía. Padre de una adolescente de 14 años. Apenas se conoció su muerte, su entorno le rindió honores. Estamos pasando como familia un tremendo dolor. Ha sido muy difícil. Les mando a cada uno un abrazo grande, afectuoso, lleno de cariño, con la esperanza de que mi hijo está en el mejor lugar que pueda estar. Rechazo transversal por la muerte del carabinero. Hay cuatro detenidos por participar en las carreras esa jornada, pero de los responsables de la agresión, aún nada. Para eso queremos pedir ayuda, en primer lugar, a los concesionarios de la autopista, para todos los datos que puedan tener de las patentes que circularon ese día, a los vecinos del sector, a personas que participaron en la carrera. Y a quienes sean responsables de hechos como el asesinato del sargento Carlos Retamal, les decimos que no los vamos a dejar tranquilos. Los vamos a perseguir y vamos a hacer justicia como corresponde. Desde el hospital de Ipreca hasta la iglesia institucional en Providencia, familiares y amigos, incluso gente que nunca lo conoció, acompañaron el cuerpo del carabinero. El general director de la institución anunció su ascenso póstumo, de sargento segundo a su oficial mayor. Vamos a pillar a los responsables y los vamos a detener porque sabemos que hay información, porque sabemos que se están poniendo de acuerdo, pero los vamos a ubicar de tal manera que esto no quede impune. La actual legislación castiga con las penas más altas el asesinato de un policía. La UDI presentó un proyecto que busca eliminar la proporcionalidad del uso de la fuerza para que carabineros en servicio puedan usar su arma en caso de ataques. Si un carabinero es atacado con un fierro, que el carabinero pueda disparar y tenga todas las garantías de que va a tener respaldo institucional, judicial y político. Tenemos que resguardar los derechos humanos y la integridad de las personas y me parece que este proyecto de ley se aleja totalmente de lo que significa hoy día una sociedad democrática y una sociedad que resguarda la integridad y la vida de las personas. Yo creo que no pasa por pedir más atribuciones. La pregunta que me ha acudido, ¿dónde están los 29 personas que agredieron a esos carabineros? ¿Están libres, están detenidos, están cumpliendo alguna medida restrictiva o están en libertad? Los detenemos y vuelven a estar en la calle. ¿Qué más tenemos que hacer? Desde el 4 de octubre está vigente la ley que sanciona las carreras clandestinas y que puede suspender la licencia de los conductores imputados. A esto se suma una querella anunciada por el Ministerio del Interior. Con la muerte del sargento segundo se abre otra línea investigativa, el homicidio. El cortejo fúnebre llegó durante la tarde a Melipilla. Fue recibido por voluntarios de la comuna y está siendo velado en su cuartel bomberil, la segunda compañía. Hemos decretado duelo comunal por dos días. Efectivamente esto ya se formalizó el día de hoy. Con esta herramienta el carabinero fue agredido. Es la evidencia en manos de la policía que servirá para encontrar a los agresores. El suboficial mayor Carlos Retamar Jaque murió un día antes de cumplir 41 años. El funeral del mártir 1229 de Carabineros será este jueves y su cuerpo descansará en el mausoleo de bomberos del cementerio municipal de Melipilla.